Bienvenidos a Intention chicos y encantado de estar aquí con vosotros una vez más Hoy, más, no, más, hoy en diario de un viciado Sí, ya tocaba, hacía ya semanas que no subía y no sé por qué me había retrasado De hecho tenemos que hacer también el podcast que espero que se suba dentro de unos días, ¿vale? Estoy muy activo y me da raya porque me he quedado sin micro y ahora estoy tirando de un micro Bueno, pues que tengo aquí y lo estás escuchando ahora mismo, ¿vale? Y es un micro, bueno, pues chapucita que me he conseguido, ¿vale? Que ya tenía que era viejo y ahora ya por fin os puedo traer, pues en fin, un vlog que tenía ganas Después del vlog que de hace unos días que grabé con el micrófono de esto, ¿vale? Que es una mierda, ¿vale? O sea, es mucho mejor usar este micro Lo he tuneado un poco, lo he modificado y ahora sí, por fin, tenemos un sonido bastante, mucho más esclarecedor ¿Vale chicos? Diario de un viciado En la anterior habíamos hablado de lo que era, supuso el modo online, ¿no? Para mí, sobre todo, lo que fue la estela de Lineage 2 en mi mundo de videojuegos Pero hoy os traigo lo que viene siendo el modo offline, totalmente lo contrario Y de hecho va para rato, ¿vale? Va para rato, va para rato porque es un juego que me gusta Perdón, es un tipo de juego que me encanta, me gusta mucho, no Lo siguiente Y a ver un momento que no la esté liando Vale Veréis, el modo offline Para aquellos que no lo sepáis, es eso que ya no existe a día de hoy en los videojuegos Y que me da muchísima tiria, rabia y absolutamente todo Que no pueda existir el modo offline a día de hoy Entonces, ¿qué pasa? A mí me gustaría, como de antaño, poder recuperar aquellos tiempos En los que te ponías a jugar con tu colega En tu consolita, en tu Playstation 1 Que también no me he olvidado de ella Sobre todo en la Nintendo 64 Y es ahí donde yo vengo a enfocar, chicos Porque es la consola que yo pude disfrutar De aquella generación de 32 bits Digo 32 bits porque Nintendo 64 se suponía que eran 64 bits Pero, bueno, en fin, ya sabéis que tuvo algunos problemillas Que no voy a explicar ahora, ¿vale? En cuanto a la potencia de la consola Que le hicieron bajar por debajo Más bien que por debajo, que no pudo explotar Sobre todo por el tema de su cartucho Que no tenía suficiente capacidad Para que os hagáis una idea Había un cartucho de 64 megas 64 megas Cuando la Playstation 1 estaba ejecutando CDs 700 megas Totalmente, en fin, un despropósito Pero, pero, pero Fue un consolón Y sobre todo en el nivel offline, ¿no? En el nivel local A nivel de casual A nivel de poder jugar con tus colegas Y eso fue una experiencia muy grande, chicos Cuando llegó por fin Es aquel invierno Aquellas navidades Que yo para que entonces sea muy chiquitín Y recuerdo que yo había los regalos Pensé que me lo había traído Papá Noel, ¿no? O sea, yo lo abrí Y vi aquella caja Con el Super Mario Y dije Dios mío, ¿qué es esto? Yo para que entonces era muy ignorante Sabía que era una consola Pero yo creía que era mejor No sé Unos juguetes, ¿no? Pegarse con unos muñecos Y madre que me vio aquella cara Que yo pensé ¡Wala! ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, que le ha cagado Que le he comprado una consola A lo mejor a mi niño no le gustan las consolas Y recuerdo que la enchufó En la tele Después de un poco de esfuerzo Porque la pusimos en... No, no, es verdad La pusimos en la tele Buena Era de tubo Pero grande, ¿vale? Y recuerdo que cuando vi el Mario Me quedé con una cara Digo Dios mío, ¿qué es esto? Un mundo O sea, yo descubrí un mundo, chicos Muy grande Y claro Estabais preguntando Ojo Sin más 64 No es para dos personas Ni para tres ¡Ay, chicos! Lo que os habéis podido perder Es cierto que era solo para una persona Pero ¿Cuántas veces He tenido que llamar a mi primo? A colegas Para poder pasarnos Cierto punto de ese juego Porque era difícil Habían puntos Que eran muy complicados Sobre todo El mapa Sobre todísimo El mapa Del gorro De las... De bodar O sea, era dificilísimo Y recuerdo que me lo hacía Mi prima Jennifer ¿Vale? Era la que mejor lo hacía Y sobre todo también mi madre Mi madre era bastante buenecilla En ese mapa Yo era malísimo volando O sea, malísimo Era un trasto De los que no hay Ah, por cierto Si veis algún corte Alguna parada de imagen No os preocupéis Porque yo no sé qué mierda O sea, me está pasando de todo Últimamente Y estoy ya Hasta los huevos No puedo estar comprándome cosas ¿Vale? No puedo O sea, no puedo He llegado al límite ¿Vale? Se ha llegado al límite Ya no voy a comprar más Porque estoy viendo solo Y no puedo ¿Vale? Entonces La cámara me está dando por culo El micro me está dando por culo Y digo, pues mira Ya se arreglará Tú Ya se arreglará Ahí mismo Poco a poco Voy tirando con lo que tengo Y se acabó Bien Vamos al tema ¿Cómo molaba aquellas tardes Que yo cogía? Iba a casa de mi primo Recuerdo que Que cogíamos Nos hacíamos un pocata, ¿no? Y siempre nos poníamos ahí Delante de De la pantalla En el cuarto de De su hermana Creo que era Y nos poníamos a jugar Al Al Super Mario Y recuerdo que íbamos avanzando Oh Dios mío ¿Esto cómo es? No, no Porque si hacemos esto De hecho nos quedamos atascados Muchísimas veces en aquel juego Y era con un mando, chicos Con un mando Muchísimas tardes Muchísimos fines de semana Es que fue absolutamente Un descontrol Aquel juego Me tuvo Totalmente Enfocadísimo Y ya Cuando llegó A mi casa GoldenEye 007 Aquello fue ya El non-stop O sea Aquello fue ya Oh Dios mío Y creo que de hecho Llegó con la misma consola Es que ahora mismo No puedo recordarla Me podía confirmar Es mi madre Pero estoy segurísimo Que fue uno de los primeros juegos Que llegó a mi casa ¿Vale? Y fue algo Oh Dios mío O sea Además de que podías jugar solo Que era complicadísimo El juego Que sus niveles eran difíciles Que era entretenido Tenía aquellos Aquellos trucos Que podías poner Para luego poner cabezones A los enemigos O tener muchas Inlimitadas espadas O ser inmortal O ser invisible Era guapísimo 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 Aquel Aquel juego Y sobre todo ya Cuando tenías el modo Cuatro jugadores ¿No? Que ponías Bueno pues Cuatro mandos Que se traía cada uno El submando personalizado El mando amarillo El mando azul El mando transparente Y nos poníamos Todos los primos A pegarnos de tiros En el GoldenEye 007 Unos tiracos Aquellos sí que eran Modo offline chicos Aquellos sí eran Vendido modo offline Aquellos eran La diversión pura ¿No? Con nuestras patatitas Nuestras coacolillas Ahí pim pam Hijo puta Bueno no decíamos eso Porque eran muy chiquitites Y de hecho Me acuerdo que si saltaba Alguna palabra Empezaban a decir Nuestras madres ¡Esa boca! Ocurrían Ocurrían cosas Y estaba muy bien Tíos Me gustaba muchísimo 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 Aquella época fue muy grande Dentro de lo que viene siendo El modo offline Ahora mismo estoy disfrutando También una época muy grande Para el mundo online Ya lo he dicho Que a día de hoy No he parado Y sé que voy a continuar Con esto O sea sé que lo voy a continuar Porque me gusta O sea me gusta Me gusta este modo online Me está gustando muchísimo Pero el modo offline Tiene eso ¿No? Esa nostalgia Que a ese pequeño Resabrito Que me gusta mucho Y la verdad es que No solo paró ahí Lo continuó mucho más para adelante Porque he dicho Lineage 2 ¿No? En el anterior vídeo Pero no os hablé De Counter Strike ¿Por qué? Porque yo lo tuve Como un online Pero realmente Me lo paré a pensar Antes de hacer el vídeo Y dije Espera espera Que no es un modo online Es decir Sí Evidentemente sí Esto lo conocéis Como un modo online Pero yo lo disfruté Como un modo offline En partidas En LAN Haciendo lo del Botón al lado del 1 Que es una especie de bolita Le dabas barra connect Ponías la IP De cierta ordenador Y te conectabas Al Counter Strike A esa partida Que tenía abierta El compañero En Bueno En el ciber ¿No? Y madre mía Jugamos a todo tipo de mantallas Jugamos Es que era increíble Todos ahí conectados Con el micrófono Oh Dios mío Que cabrón Formidable tíos Era muy grande Era muy grande Era muy grande Y bueno He dicho lo del Counter Strike ¿No? Pero mientras Yo seguía jugando A Nintendo 64 Porque A pesar de que me habían regalado Muy de mi chiquitín ¿Vale? Yo tenía Mi Nintendo 64 Y de hecho creo que Ya llegó PlayStation 2 Y PlayStation 2 También me dio Lo mismo Me dio lo mismo Otra vez O sea En fin Es que es una experiencia Muy grande Porque Íbamos a casa de un colega Jugamos al Pro Evolution Lo del Pro Evolution Fue muy bestia Porque yo no lo tuve Y yo creo que fue uno de los juegos Que más he jugado O sea Muy bestia Porque si íbamos a casa de alguien Era jugar al Pro Evolution En aquella época Fue un boom O sea El Pro Evolution Estaba por todos lados Luego también recuerdo Que echamos una carrera A los Need for Speed El FIFA Bueno El FIFA Bello Sin o sano ¿Vale? Sobre todo el Pro Evolution Era lo más Era lo que más se jugaba En lo que viene siendo La época de PlayStation 2 Y algún que otro juego Pero no recuerdo muy bien Sí También diréis Os voy a decir ahora Final Fantasy X10 Y diréis What the fuck Si ese tampoco tiene modo offline Sí que lo tiene El propio modo Y de hecho me recuerdo Que empezamos todos los colegas Una partida Y a ver quién iba avanzando más ¿No? Yo les gané de paliza Porque se cansaron a la mitad De De estar con aquel reto que hicimos Y yo ya avancé Me conseguí las armas De los 7 astros Me reventé equipo La peña diciendo Puto viciado Sí Le di muchísima engaña A aquel juego Me gustó muchísimo Otro juego que le di mucho Es que fue muy grande Y es otro offline ¿No? No es un online Es válido Creo yo Y a día de hoy A día de hoy Lo curioso es que sigo jugando A un juego Que es online Pero que jugamos offline Que es el Minecraft Y diréis ¿Cómo niño rata? Pues sí De hecho es un juego que me encanta O sea De pequeñito siempre me ha gustado El Lego No sé si ya lo comenté Una vez Pero el Lego me encanta O sea Me encanta Todas las piezas de montaje Y Minecraft es el Lego Puesto en un ordenador Además de con su cantidad De cosas infinitas O sea Es que me gusta mucho La decoración Lo que puedes hacer Todo en Minecraft El infinitez Que tienes a tu alrededor Es muy grande Y es un juego que Con gente Se disfruta mucho más Me gusta muchísimo ¿Vale? Y eso son las experiencias Que también he vivido Y actualmente lo estoy viviendo Tengo un server con un colega Y vamos a hacer ahí nuestras cositas Todo muy legal ¿Eh? Todo muy legal ¿Vale? Y nos encanta De hecho nos gusta hacer las cosas bien Sin creativo Sin nada de eso De hecho ya sabéis Que empecé una serie En Minecraft Aquel canal secundario Y dije ¿Sabes qué? Tienes un canal primario Que te está gustando Olvídate Entonces en este Y se acabó Bien Si en algún momento Ves que me desvió el tema Es que esto es diario de un viciado O sea Aquí voy a tener que Pillarte todos los sitios Y poder explicarlo Para poder hacerlo bien ¿Vale? Porque me gusta hacer las cosas bien Y me gusta explicarlo De tú a tú Como si fuese aquí Como el diario Como el diario de una persona Es que El modo offline chicos A día de hoy Debería existir existiendo Halo 5 Ha salido Hace un año ya O dos Un año Y no he traído A modo offline No chicos No No me merezco esa cara No tiene pantalla dividida Halo Que es a lo que yo vengo Fue para mi Otra de las experiencias grandes En la pantalla dividida Con mi colega Mis dos colegas Íbamos a casa De uno de ellos De uno de ellos Dos Y era continuamente Halo 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 Probándolo todo Haciendo mapas Que se Pegándonos de hostias Probando un modo de juego Que soy un arma O yendo al online Con la pantalla dividida Que eso se podía hacer En los Halo antiguos Y a día de hoy Halo 5 No Error Garrafal Por parte de Microsoft Vale Como últimamente Lo estamos viendo Microsoft no está dando Ni una Es que no está dando Ni una tíos Ni una Ah ya sé por qué se ve mal Ja Estoy intentando grabar En 60 frames Bueno Es lo que hay En fin chicos Así que Bueno Me gustaría por favor Que arreglasen eso Porque Tengo muchísimas Mira por ejemplo Una vez En Halo Estamos en un mapa Donde solo se podían pillar Bazocas Y recuerdo que Acabamos de ver Un capítulo de Simpson En el que Castro Fidel Castro Está con el Barnes Vale El Mr. Barnes Y este hombre El Mr. Barnes Tiene un billete De un trillón de dólares Evidentemente No existente Pero que tiene un billete De un trillón de dólares Y El Fidel Castro Que le pide Que quiere ver Ese billete De un trillón de dólares Y Homer Simpson Que está al lado De Mr. Barnes Le dice No no Déjaselo Déjalo que vea El billete De un trillón de dólares El pobre Mr. Barnes Evidentemente No va a dejar Que nadie vea Un billete De un trillón de dólares Pero al final Fidel Castro Coge ese billete De un trillón de dólares Se lo esconde Y Mr. Barnes Le pregunta Oye Me devuelves el billete Y el Fidel Castro Le dice Que billete Que billete O sea O sea No tiene ni puta gracia No la tiene Pero nos descajonamos Tanto Nosotros tres Pero tantísimo Que ahora diréis Y que tiene que ver Con Halo Pues veréis Estamos en un mapa De Unos bazocas Podemos jugar con bazocas Estabamos disparando Y de repente Pum Hola Y ese cohete Y saltamos todos Bueno Nuestros dos restrantes No restantes Y dijimos Que cohete A la vez Y fue algo En fin Un panzón de risa Creo que empezamos A las 12 de la noche A reírnos Y acabamos a las 4 A las 5 de la mañana Continuamente Y jojo Y jiji Jojo Y jiji Y que cohete Y que bala Y que no se que En fin Se ha perdido eso chicos Se ha perdido Se ha perdido A día de hoy De hecho Cuando juego online Muchas veces Intentamos jugar En la misma partida Solo nosotros Para que parezca Que estemos Todos en comuna ¿No? O sea Todos en comuna Y de hecho me encanta Porque ahora vivo solo Pues me puedo permitir Chillar Porque no tengo nadie ¿Sabes? Vamos a chillar Tengo un vecindario Pero no me tengo que permitir Ningún sobre lujo No sé si me explico Así que En modo online Tiene que volver Vaya usted le da al micrófono En modo offline Tiene que volver chicos Es algo que O vuelve o vuelve Pero bueno Que farem ¿No? Que farem Que farem Madre mía Diario un viciado Aquí me puedo poner a hablar Y no paráis Pero en fin Vamos a dejarlo ya ¿Vale? Que es un video largo Largo tío Seguramente usted también Tiene experiencias Del modo offline ¿Vale? Ponédmelas abajo ¿Vale? ¿Vale? Me gusta Compartid Esas cosas que hace la gente ¿Vale? Que este calvo Necesita que le deis Un poco de cariño Venga Chao Chao Hasta la próxima Adiós Me han vuelto a hacer lo mismo Me han vuelto a hacer lo mismo Dios ayudadme por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!